Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi jardín. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un insecticida y repelente ideal para los insectos chupadores, como la cochinilla, los pulgones y la araña roja. Para este insecticida vamos a utilizar ajo, alcohol y lavanda. Y bueno, ahora vamos a empezar. ¿Me acompañan a jardinear? Les cuento que en el canal ya hay un alcohol de ajo. Si lo quieren ver, se los dejo en el margen superior derecho. La diferencia con este insecticida es que incorporamos la lavanda, que esto hace que sea un poco más potente. Vamos a necesitar 50 gramos de lavanda, que pueden ser las ramitas con las hojas como pueden ver aquí, o simplemente las flores. Si son las flores, mucho mejor. Acá, como pueden ver, son las flores. Son mucho mejor porque se concentra más el olor, que eso es lo que necesitamos. Y si no, con las ramitas, como en este caso voy a utilizar. También pueden combinar las ramitas con las hojas y las flores. Eso depende de lo que ustedes prefieran. Y si consiguen las flores. Y también vamos a necesitar 500 centímetros cúbicos de alcohol etílico. En este caso estoy utilizando al 96% y es de uso alimenticio. Entonces lo consiguen de esta manera. En este caso lo conseguí en Carrefour, pero supongo que en supermercados o farmacias lo van a poder conseguir. También vamos a utilizar 50 gramos de dientes de ajo. Y bueno, ahora sí voy a acercar la cámara para que vean el proceso. Algo que quiero decirles es que van a tener que utilizar un recipiente con tapa. Porque si no, el alcohol se les va a evaporar. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Lo que voy a hacer ahora es cortar todo chiquitito. En mi caso lo voy a procesar, pero ustedes si no tienen procesadora pueden utilizar un mortero y machacar todo. Con una tijera desinfectada comienzo a cortar adentro del recipiente. Bueno, mientras corto esto, les quiero remarcar a lo que les he mencionado en muchos videos. Que es muy importante que llevemos un calendario de plagas. ¿Y cómo lo vamos a llevar? Vamos a agarrar un cuadernito, una agenda, lo que ustedes tengan. Para anotar en el momento en el que aparecen las plagas. En cualquiera de nuestras plantas. Por ejemplo, si tengo un zingonium y la agarro cochinilla. En julio voy a anotar en la agenda cuándo apareció. ¿Por qué? Porque las plagas son cíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre aparecen cerca del momento en el que aparecieron antes. Entonces nos va a servir el calendario de plagas. Porque vamos a saber en el momento que pueden llegar a aparecer en el año siguiente. Van a empezar con fumigaciones preventivas. Un mes antes. Esto es muy importante porque así va a estar nuestro jardín más saludable. Bueno, y ya estoy terminando. Y así me quedo. Bueno, y ahora me voy a poner a pelar los ajos. Esto no se los voy a compartir porque se torna un poco aburrido. Una vez ya pelados vamos a empezar a cortarlos. Los voy a cortar así porque ahora los voy a procesar. El ajo es un excelente insecticida. También sirve como repelente y antiapetente. Y la lavanda potencia la acción repelente. Si ustedes no tienen lavanda pueden simplemente utilizar el alcohol de ajo que ya les compartí en el canal. Bueno, y ahora voy a agregar el alcohol. Otro efecto muy positivo que tiene el ajo es que sirve para prevenir bacterias y hongos. Pero ojo, esto no quiere decir que cuando haya un hongo actúe como fungicida. Simplemente sirve para prevenir. Y ahora voy a agregar los 500 centímetros cúbicos de alcohol. Luego voy a tapar y voy a dejar en un lugar fresco y oscuro por tres semanas. En mi caso primero cuando tenga el alcohol voy a procesar. Eso en el caso de que ustedes no lo quieran procesar. Lo pueden guardar en la heladera y el efecto si lo mantienen tapado durará seis meses. Bueno, si ustedes no quieren procesarlo pueden simplemente guardarlo como lo dejamos. Tapamos y lo guardamos por tres semanas en un lugar fresco y oscuro. Que puede ser en la heladera. Ahora yo lo que voy a hacer por una cuestión de gusto es procesarlo. Eso me da la sensación de que se concentra todo un poquito más. Voy a comenzar a procesarlo. Bueno, y así me quedó. Ahora lo tapo y lo dejo descansando por tres semanas. Luego de que pasan tres semanas le vamos a agregar 200 centímetros cúbicos de agua. Bueno, y aquí ya tengo uno preparado que lo estamos utilizando ya hace un tiempito. Y lo que voy a hacer ahora para pasarlo al pulverizador es colarlo. Solamente colamos lo que vamos a utilizar. El resto lo volvemos a guardar en la heladera en un lugar fresco y oscuro si no tienen heladera. Eso es muy importante. Y ahora al recipiente del pulverizador le coloqué un embudo y un filtro de café. Ustedes si no tienen filtro de café le pueden colocar una telita o pueden utilizar los coladores que son para café o té dependiendo de lo que ustedes tengan. Es muy importante que filtren o cuelen el preparado porque si no va a obstruir al pulverizador. Entonces voy a sacar lo que vamos a utilizar. Bueno, y así hasta que termina de pasar por el filtro. Bueno, y ahora les voy a compartir cómo hacemos el tratamiento. En este caso, como ven, la cochinilla es bastante grande, entonces les sugiero sacarlas con un pincelito. El primer paso es pulverizar toda la planta en tallos, hojas. Es muy importante que hagamos eso. Vamos a aplicar el tratamiento cada tres días hasta que veamos que erradicamos la plaga. De manera preventiva lo vamos a hacer una vez por semana. En el mes que sepamos que van a volver las cochinillas o los pulgones, las arañas rojas o la mosca blanca. Bueno, hacemos así y pulverizamos toda la planta. La fumigación es a punto de goteo. Y algo que quiero remarcar es que las plantas con pruina, si les aplicamos cualquier producto, se pueden manchar. Pero a veces es mejor aplicar el producto para terminar con la plaga y luego recuperar la pruina con el tiempo y no perder a nuestra planta. Eso como para que lo tengan en cuenta, pero es a decisión de ustedes. Vamos a retirar con el pincelito la cochinilla. Como les dije, el tratamiento lo vamos a realizar hasta que erradicamos la plaga. Muy importante es que esto lo hagamos en sombra total o al atardecer, cuando no dé el sol. Porque de lo contrario la planta se puede quemar. Y también les sugiero que al día siguiente revisen que no haya quedado producto entre sus hojitas. Pueden pulverizarlo con agua para asegurarse. Esto es importante para evitar que nuestras plantitas se quemen. Bueno, de acá ya la saqué a la cochinilla. La verdad que es una plaga indeseable. Muchos esperaban este video, así que espero realmente que les sea de utilidad. Y como les dije, si no tienen lavanda, pueden hacer simplemente el alcohol de ajo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si este video les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse y activar las notificaciones que subo videos de jardinería todas las semanas. Si tienen alguna duda, me la dejan en comentarios o me pueden escribir a mis redes sociales que se las dejo al final del video. Y bueno, si llegaron hasta aquí y les interesó este video, me encantaría que me dejen un corazón verde. Y nosotros nos vemos muy prontito en un nuevo video. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!